¿Cuál fue el desafío de los jugadores? Sí, estamos muy contentos con los jugadores. Fue difícil en el comienzo de la temporada, porque nos empujamos mucho a los jugadores en la sesión de tren. Hemos tratado de trabajar muy duro, y nunca es fácil de empujar a los límites. Pero esta es nuestra filosofía, nuestra forma. Y estoy feliz, cuando jugamos muchos jugadores, desde el principio de la sesión, y cuando es difícil de manejar a los jugadores, porque jugamos en Europa League, en diferentes competiciones, en Capital One y en Premier League, y llegando a este momento con el equipo completamente fit, esto es muy importante para nosotros. Sí, creo que el jugador que mañana jugará, para mí es el mejor jugador para intentar ir a la semifinal. Tottenham no se trata de los nombres, sino de los jugadores. Tenemos un jugador muy fuerte, y jugar con Lloris, Borno o Frider, para mí es importante, porque tengo confianza en todos los jugadores. Y para mañana, los jugadores que jugarán, para mí es el mejor jugador de Star XI, para intentar ir a la semifinal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!